Esto fue el destapé de la tradicional cuadrilla Patrisley 2023. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que se escuchen esos aplausos para que se vea que la comunidad del Xocal está de fiesta. ¡Gracias! 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 Gracias. Con esta presentación le pedimos a la cuadrilla de niños de esta comunidad. Bueno, en lo que se presenta la cuadrilla de niños le pedimos a la banda que toque una melodía, por favor. Gracias. 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 Un aplausos para la cuadrilla Patio Lisle. Gracias. 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 Bueno, presento, le pido al señor José Céspedes Dautista que se presente aquí para dar las palabras de agradecimiento. Gracias. 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 De igual manera a todos y a cada uno de los señores, de los vecinos, de los ciudadanos que con una pequeña aportación o con su apoyo nos brindaron, gracias a ellos este evento se pudo llevar a cabo y pues más que nada es simplemente el agradecimiento hacia cada uno de los vecinos que aportaron su granito de arena. Y pues no me queda más que desearles que se la pasen bien en este evento y esperando que haya sido de su agrado. Muchas gracias. 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 Gracias.